En el 2007, con la ley de igualdad, se comenzó un camino, un camino hacia la igualdad salarial, hacia el reparto de los cuidados con la conciliación y la corresponsabilidad, un camino que ha sido truncado por las políticas de recortes y de retrocesos que ha decidido adoptar el Partido Popular en esta legislatura con la excusa de la crisis. Pensamos que el verdadero debate político para alcanzar la igualdad de nuestro país es recolocar la economía en una dimensión completa y real, y eso significa que hombres y mujeres cobremos lo mismo y cuidemos lo mismo. Eso significa que hay que atajar la desigualdad en el mercado laboral, a la vez que hay que atajar la desigualdad en el trabajo no remunerado, es decir, en la esfera de los cuidados. Para la situación económica de las mujeres, ambas áreas son muy importantes, tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, tanto el empleo como los cuidados. ¿Qué queremos hacer? Atajar la mala situación de las mujeres en el mundo laboral. Os vamos a entregar un estudio, o os hemos entregado un estudio, en el que no me voy a detener demasiado porque lo tenéis ahí, pero ahí hablamos de la expulsión del mundo laboral de las mujeres, con altas tasas de paro que llegan casi al 25%. Ahí hablamos de la precarización de los empleos femeninos, con trabajos a tiempo parcial, donde llegan más del 70% son mujeres, la brecha salarial, que está en torno al 24%, y uno de los datos que tenéis ahí es que las mujeres se concentran en los salarios más bajos. En 2013, el 41,1% de las mujeres tenían un salario inferior a 1.217 euros, frente al 19% que tenían los hombres. Y también tenemos que alcanzar la igualdad redistribuyendo, repartiendo los cuidados. También tenéis otro dato en ese informe, que creo que es llamativo, y es que en 2013 el 94,5% de las excedencias por cuidados de hijos fueron mujeres y el 85% fueron para cuidados familiares y también fueron mujeres. Lo que hoy traemos es una ley de igualdad salarial y una ley de los usos del tiempo. Y el primer objetivo de nuestras políticas es recuperar el empleo de las mujeres y avanzar en la corresponsabilidad y el reparto de las tareas de cuidados. Ahí está el impulso de la ley de igualdad salarial y la ley de los usos del tiempo, que, como os decía, lo que pretende es que cobremos lo mismo y cuidemos lo mismo. Es decir, eliminar las barreras en el empleo de las mujeres, las diferencias salariales y la rémora histórica que sufren las mujeres al responsabilizarse casi en solitario de los cuidados. La ley de igualdad salarial incidirá en la necesidad de garantizar la igualdad en el empleo y la formación y combatir los efectos discriminatorios que generan tanto los contratos a tiempo parcial como los contratos temporales, así como las interrupciones de la vida laboral por cuidados de los hijos o de los familiares en el salario, y también las prestaciones a las pensiones de las mujeres. Y la ley de los usos del tiempo pretende reforzar la corresponsabilidad de los padres y de las madres y para ello debe reforzarse el papel del Estado en los cuidados, del Estado del bienestar y también deben reforzarse todas las medidas de conciliación y de corresponsabilidad que se han visto tan seriamente atacadas por la reforma laboral. Y por último, traemos una PNL que es complementaria, que habla de dar categoría económica a los cuidados. Queremos que los cuidados a dependientes, a menores, a enfermos, las tareas domésticas estén contempladas en el PIB y no como ha hecho este año por primera vez el gobierno de Mariano Rajoy que ha contabilizado la prostitución. Pensamos que es una manera más justa de hacer nuestros presupuestos y desde luego lanza un mensaje social totalmente distinto, totalmente de igualdad. Las medidas que tenemos en las PNL hablan de transparencia, creemos que es el momento de ahondar en la transparencia, transparencia en las empresas, también en la estadística. Ahí hablamos de un registro que puede ser consultado por los agentes sociales y por los sindicatos. Y hablamos también de sanciones, porque las obligaciones tienen que ir acompañadas de sanciones. Hablamos también de la paridad para que los consejos de alta dirección, pero también en las cooperativas agrarias, en todos los lugares, en todos los puestos de responsabilidad de las empresas o del mundo laboral haya mujeres y establecer cuotas con el objetivo de alcanzar la paridad. Y hablamos también de fortalecer el estado del bienestar y de nuevas medidas de conciliación y corresponsabilidad, el permiso de paternidad, etc. Y, por último, hablamos de contabilizar, de dar categoría económica a la esfera de los cuidados. Gracias.